Diego, vos fuiste uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sos entrenador, pero ¿te sentís preparado para ser el vicepresidente de la palma? Sí. ¿Cómo andas, Diego? Ah, ¿cómo te va? No te conozco personalmente, pero está bien. Preguntame. No, te decía, Diego, que vos fuiste uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, vos sos actualmente entrenador. ¿Te sentís preparado, más allá de todo eso, para ser vicepresidente de la FIFA? Gustavo. Pero, escuchame una cosa, querido Azaro. ¿Vos te creías?